La verdad que hay mucha repercusión respecto de esta autorización en las tarifas, en el incremento en la tarifa eléctrica y la tarifa del agua. ¿Qué explicación o cuál es su punto de vista con respecto a esto, que no ha caído en el marco de esta situación tan complicada? Nada bien, por supuesto. Por supuesto, nosotros tenemos una mirada realmente crítica sobre la situación, pero estas medidas que se toman tienen que ver con poder prestar los servicios de una manera adecuada. Estuve hablando esta mañana con el ente regulador, con la gente de la SAP también, con respecto a las tarifas del agua. Cierto es que tenemos nosotros un decreto nacional, pero también tenemos una situación en la provincia que es diferente. Para nosotros, obviamente, este no es un buen momento para ningún tipo de incremento de tarifa. Bueno, se ha criticado eso, ¿no? Como inoportuno el momento en el cual se aplican estos incrementos. Después de un decreto nacional que de alguna manera congela también los cortes en los servicios. Claro, sí, sí, pero se habla de... Está bien con respecto al tema de los cortes, pero en relación a las tarifas se habla de servicios que son federales. Sí. En el caso de la provincia de Tucumán, nosotros teníamos esta situación de empresas, una que es privada y la otra que es una SAPEM, que es una empresa del Estado. Nosotros teníamos, digamos, una empresa con participación del Estado. Nosotros teníamos estos incrementos con anterioridad pactados, con incrementos que se han ido retrasando a lo largo del tiempo. El tema es que la índole de la prestación de los servicios que son esenciales y que son tan necesarios ha hecho que desgraciadamente lleguemos a un punto en el cual no otorgarnos ponían en riesgo la prestación del servicio. Es la explicación que viene desde cada uno de estos sectores donde están interviniendo el ente regulador. Y por estos días estamos intentando que este, por lo menos en el tema de la luz, este 7% se aplique de manera correcta. Así que lamentablemente es una situación que venimos gestionando en estos días que nos viene un poco a condicionar un presente que ya viene complicado. Le quería consultar porque, a ver, se ha pedido incluso que se pueda rever esta decisión y dar marcha atrás con estos incrementos. ¿Esto no va a ser posible de acuerdo a lo que nos está diciendo? ¿De alguna manera se está respaldando esta decisión del incremento? No quiero adelantarme porque no es exactamente mi área. Esto se está trabajando dentro del Ministerio de la Producción. Seguramente todos los temas tienen lugar para que se consideren. Yo lo que veo de manera personal, atendiendo las circunstancias que tenemos hoy, es que esta decisión ha sido movida por una necesidad imperiosa de prestación de servicio, por lo cual veo difícil una marcha atrás. Muy bien, Ministra. Muchísimas gracias por las respuestas, por su contacto. Le mandamos un saludo. Muchísimas gracias a usted. Adiós. Saludo a todos. Bueno, muy bien, ahí estábamos conversando con la Ministra Carolina.